de demostrar que no está contaminado. Que también tiene peligros, ¿no? Siempre hay un perrito de discordia, ¿no? O sea, el que tiene dinero siempre puede hacer muchas cosas, pero... A mí tiene algunos datos. Sí, pero siempre puede haber un tercero. Entonces, la idea aquí es tratar de encontrar los mecanismos para lograr la igualdad real, para que no un esquema económico esté por encima de un derecho. En este caso, ambiental, ¿no? Pero hay muchos otros casos en los que hay ya sentencias en donde se ha logrado que se igualen los mecanismos para que quien esté en una situación de desventaja pueda hacer baño su derecho. Bueno, entonces, además de la igualdad existantiva, tenemos el principio de no discriminación. Esto es importante, no sé si ya lo vieron ustedes. Además de estar en la Constitución, está en la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. Y en este caso, hablamos de acciones y hablamos de omisiones. Y eso es muy importante. La discriminación no es nada más una acción, sino también una falta de acción. Y lo más importante puede ser con intención o sin intención. Antes bien podíamos decir, bueno, sí lo discriminé, pero no, ya no querían. Lo hice en buen plan, ¿no? Igual hay discriminación, ¿no? Porque hay afectación de derechos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y ahora ya hay una lista de cuáles son aquellos derechos a partir de los cuales hay que cuidar que no se discrimine, ¿no? Antes eran cuatro, nada más era lengua, religión, origen, étnico, nacional. Y en cambio ahora hay una gran gama de motivos por los cuales no se debe discriminar. Y al final de este artículo dice, o cualquier otro motivo, ¿no? Sí. No hay ninguna razón para discriminar. Además de que ya es un delito, y ya tenemos entidades federativas reconocido esto como un delito. Pero si el esquema de... Esto es lo que nosotros llamamos como categorías sospechosas. Si nosotros formamos parte de algún grupo social que esté en alguna situación de vulnerabilidad, jurídicamente se considera categoría sospechosa. Y en ese caso, las categorías sospechosas hay que estar pendientes porque se trata de mecanismos a partir de los cuales la pertenencia de una persona a un determinado grupo social lo coloca en una situación de desventaja social. Pero ahora no solo el formar parte de un grupo de situación de vulnerabilidad hay que cuidarlo, sino lo que llamamos la interseccionalidad. La interseccionalidad implica que hay personas que sufren discriminación no solo por formar parte de un grupo social, sino de varios, y que estas interseccionalidades se suman para hacerla más vulnerable. Entonces, aquí podemos encontrar que de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, las que sufren mayor discriminación son las mujeres indígenas de más de 60 años con alguna discapacidad. Eso lo da en la última encuesta contra la discriminación y las interseccionalidades ya tenemos que estudiarlas, es decir, ya forman parte de una herramienta en el momento en que se hace una interpretación de un derecho ante los tribunales. Las personas que están en alguna situación de discriminación tienen derecho a las medidas afirmativas. Las medidas afirmativas son temporales y son únicamente para casos en donde se trate de igualar esta diferencia que hay por la pertenencia a un determinado grupo en situación de vulnerabilidad. Y un mecanismo es que hayan determinados programas sociales que van enfocados a determinados sectores de la sociedad que necesitan salir de esa situación de vulnerabilidad en la que están inmersos. Y también hay las cuotas. las cuotas son mecanismos impuestos que provocan una desigualdad real, pero son para favorecer a aquellos que tienen una circunstancia de vulnerabilidad estructural que no pueden revertir por sí mismos. Es decir, ustedes recuerdan desde el 2014 tenemos una reforma constitucional en materia electoral que habla sobre la paridad de género. Se hicieron varios estudios y se señaló que si no se hacía una cuota para que las mujeres ocuparan el 50% de los escaldios en poder legislativo, íbamos a tardar más de 20 años en lograr la igualdad en la toma de decisiones. Para evitarlo se impuso al poder legislativo que el 50% de las mujeres entre a ser legisladoras y provocó muchos problemas, pero es el mecanismo que ahorita está en realidad funcionando para lograr la equidad y la igualdad de género en los poderes legislativos. Y aquí podemos tener muchas opiniones. Pero, ¿cuál es la razón para que las mujeres estén en el poder legislativo? Para que la emisión de leyes sea también a favor de la cultura. Creo que siempre también nos interesa a las mujeres. Una cosa muy simple. Ustedes nunca se han preguntado por qué cuando las mujeres van al baño hay una gran fila y en el baño de los hombres nunca hay fila. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay dos? ¿Por qué no hay dos? ¿Por las características de género propias del género que los niños para la excepción y geológica? Si se dan cuenta, en los baños de los hombres hay mingitorios y hay baños cerrados y en el de las mujeres nada más hay baños cerrados. No hay el doble de baños cerrados. Entonces, además de que los hombres se tardan menos, tienen el doble de oportunidad porque pueden ir al baño cerrado o al baño abierto, entre comillas. pero los baños no están hechos con perspectiva de género. No están pensados para lo que se está dando a una mujer en llegar al baño. Entonces, la idea de plantear que las mujeres estén tomando decisiones es que haya un mecanismo de resolver problemas diferente. Muchas veces que he estado en eventos de legisladoras y legisladores las leyes de las perdón, de juzgadoras. Las juzgadoras dicen que es difícil aprender a hacer sentencias y que por eso son menos las mujeres que son juezas. y puede ser difícil aprender la manera en que los hombres hacen sentencias, pero pueden haber otras maneras de hacer sentencias. El asunto no es cómo haces una sentencia, proemio, considerando, resultando, etc. No, lo que sirve es cómo resuelves un problema, no cómo haces la sentencia. Y la única manera de que sepamos que hay otras formas de resolver los problemas es con el pensamiento de otras personas que tienen una estructura mental distinta. No que todas y todos hagamos las cosas de la misma manera, sino que encontremos mecanismos diferentes para solucionar problemas. Entonces, no se trata de que las mujeres aprendamos cómo hacen los hombres las cosas. se trata de que resolvamos los problemas con los mecanismos que tenemos a nuestro alrededor. No necesariamente como ya se hace. Eso es lo que nos enriquece como sociedad. Y eso es lo que se trata cuando tratamos de incluir a las mujeres en la toma de decisiones. Encontrar mecanismos diferentes de resolución de problemas. Bueno, aquí voy a empezar mi clase, pero como ya se me acabó el tiempo. Les iba a hablar yo del pluralismo jurídico, de lo que implica, aunque creo que ya lo vieron. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Díganmelo rapidito. ¿Cómo se los platicaron o como lo vieron acá en la clase? las diferentes formas de derecho que puede haber en un mismo lugar? El hecho. Eso es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico son diferentes sistemas normativos que se aplican en un mismo espacio territorial. El asunto es cómo delimitamos las competencias para la aplicación de esos distintos métodos. porque no se utiliza uno sobre el otro como elegimos. Y para ello una manera entre comillas fácil de identificar el pluralismo y el ejercicio es esta gráfica. Hay pluralismo cuando en diversos ámbitos utilizamos normas que no se contraponen. Ahí hablamos por ejemplo de las normas de la iglesia. Son normas religiosas y las usamos cuando vamos a la iglesia. Las normas escolares las cumplimos cuando formamos parte de una escuela. Las normas de la familia las cumplimos porque no nos queda la otra. Si queremos tener familia. Si no, pues ahí nos vamos a vivir solos. El asunto es en este tipo de normas la convivencia se hace a partir de nuestra pertenencia a un determinado grupo social. Si yo quiero formar parte de este grupo social me adhiero a él cumpliendo sus normas. No necesito que haya un mecanismo de coacción social como es en el derecho sino que yo acepto el cumplimiento voluntario de la norma para pertenecer a este grupo social. Eso pasa en las comunidades indígenas. Yo formo parte de una comunidad indígena a partir de que acepto las normas de la comunidad. Y hay muchos que dicen es una friega me tengo que una vez un año en mi vida tengo que ir a la comunidad y cumplir el servicio porque si no me sacan de la comunidad. Pues sí es la norma que tú aceptaste para ser parte de la comunidad. Lo contrario es la expulsión. Si yo no acepto las normas de la comunidad me excluyo del grupo social. No formo parte de él. Entonces el pluralismo implica cómo estos mecanismos se interrelacionan para que nosotros formemos parte de un determinado grupo social organizado. Aquí el problema que tenemos en el hábito jurídico cuando se hablaba del reconocimiento de derechos es que cuando hablamos de el el reconocimiento de las comunidades indígenas el Estado no las reconoce como entes jurídicos. Entonces cualquier cosa que se haga al interior de una comunidad puede ser inválida si no se puede demostrar y ese es el problema que tenemos en el ejercicio del derecho. Entonces les iba a hablar del artículo cuarto ya más o menos hagan de rato ya salve de de los ordenamientos jurídicos los vinculantes que es el artículo segundo y el convenio 169 y los no vinculantes la declaración de Naciones Unidas y la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y después este es el artículo segundo constitucional en resonante. Este artículo a grandes rasgos nos reitera lo que tenía el artículo cuarto constitucional define el pueblo y la comunidad dice que son las entidades federativas las que deben reconocer a los pueblos y comunidades indígenas reconoce derechos aunque no reconozca el sujeto de derechos y dice que la federación las entidades federativas en los municipios tienen la obligación de cumplir estos derechos. De ahí bueno esto se los voy a dejar tengo un cuadrito donde dice cuáles son las reformas constitucionales locales o sea qué entidades federativas se han reconocido derechos las tres entidades que no hablan sobre derechos indígenas son Aguascalientes Tanovil y Sacatecas hay leyes reglamentarias en 26 entidades federativas tenemos leyes específicas algunas de estas leyes nos hablan sobre derechos indígenas a la justicia o de cultura pero nos vamos meter al fondo muy pocas de ellas nos hablan específicamente del sujeto colectivo de derechos y estos son los derechos de los pueblos indígenas los derechos colectivos de los pueblos indígenas es decir aquellos derechos que tienen todos los pueblos pero que para hacerlos valer se requiere la existencia del sujeto jurídico yo tengo preparado cada uno de estos derechos pero bueno los voy a dejar hasta aquí cada uno de estos derechos tiene una explicación específica en la legislación por ejemplo el sujeto el reconocimiento del sujeto colectivo ya lo tenemos en 10 entidades federativas algunos están en las constituciones y otras en las reglamentarias en muchas de estas el reconocimiento sigue siendo declarativo pero existe y después de eso tengo varios casos pero no sé si es posible que en otra ocasión yo pueda venir platicar sobre ellos porque les iba a hacer un rápido recuento de estos derechos y luego me iba a ir a casos específicos de política pública ¿por qué no vemos un poco los casos porque si va a haber oportunidad de estudiar los derechos en distintos sesiones ok entonces podemos dejar los derechos en los casos creo que es muy importante porque es ver como el plasma bueno entonces ¿qué les parece si usted lo lee? yo se los paso y alguien lo lee y luego los platicamos ¿a quién le interesa sobre Vivieta? o lo dejo pasar y no sé por los tiempos si podemos acotar un poco los espacios o podemos extendernos un poquito más en algunos casos los casos yo creo que son importantes porque esta parte ya empieza a hacer el bloque jurídico entonces si es importante no solamente hablar de los derechos que tenemos sino cómo los podemos utilizar y cómo se han utilizado entonces creo que los casos son importantes y sobre todo los casos que implican este tipo de derechos económicos y culturales te toca leer muy bien bueno pues atendiendo un poco a las necesidades del grupo y también pues abusando pues de la confianza vamos a ver el amparo directo en revisión 2441 en 2014 amparo directo en revisión en materia de vivienda adecuada y segura para personas de escasos recursos este caso surgió a partir de la implementación de un programa de vivienda popular en el estado de Guanajuato del cual se benefició una mujer de escasos recursos sin embargo al no ocupar la vivienda en el plazo establecido en el contrato de compra-venta incumplió con una de las cláusulas y se rescindió al contestar la demanda civil la mujer argumentó la inseguridad prevaleciente en la zona lo cual fue desestimado por el juez de primera instancia el asunto llegó a la Suprema Corte cuya primera sala recordó los criterios que se han fijado en materia de vivienda digna y decoroso recurrió al pidez a la observación general número 4 del comité y concluyó que una vivienda adecuada también debe contar con elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar incluyendo la seguridad de sus habitantes no sé si hay alguna pregunta o si pasamos a otro no, eso está para comentarlo la idea es que ustedes puedan identificar algunos casos en los cuales les puedan interesar para que estos casos yo los traigo yo los traigo aquí nada más como un ejemplo hay dos libros que los contienen ya podemos decir platicaditos están en línea no sé si los están en la lista que les dio Claudia se llaman temas selectos de derechos humanos están en la página de la corte si no los encuentran me avisan porque quizás van los para bajar no, los incluimos en los libros en este libro hay cuatro ponencias sobre diversos temas uno de ellos es sobre los casos de el acto internacional de derechos económicos sociales y culturales que implica los mecanismos de judicialización de los casos de que van encaminados a cuestiones colectivas de derechos salud educación medio ambiente todo lo que tenga que ver con cultura antes de esto por ejemplo en este caso una señora tenía su casa porque en un programa social construyeron estos ¿cómo se llaman? conjuntos habitacionales que están haciendo una media hora de las ciudades que ustedes ven cuando van en carretera un conjunto de casitas pequeñitas todas iguales a la orilla de la carretera se le entregan a las personas como parte del derecho a la vivienda y en este caso la persona que que tenía esa vivienda pues la abandonó porque había mucha inseguridad en la zona entonces además de que estaban muy lejos les robaron cada tercera día y como la abandonó se la quitaron entonces lo que ella hace en esta demanda es solicitar no solo que le regresen su propiedad sino que el Estado se encargue de que haya seguridad en la economía para que no solo ella sino todas las personas puedan vivir bien entonces es un mecanismo del ejercicio del derecho a la vivienda para demostrar que la vivienda no solo es digna y decorosa sino que también debe estar en lugares en donde haya cierta seguridad para el ejercicio real del derecho entonces son casos que no son comunes por ejemplo este es un derecho a la salud ahí se habla de la garantía de acceso a servicios de salud en el idioma de las personas que lo requieran y ahí hay un caso si alguien quiere si lo leo pero antes dime por supuesto está parado claro no siempre está en rojo Iván no importa no hay que ponerlo bueno nada más lo que quería este tal vez también pasa un poquito de tiempo para recuperarte en la lámina anterior si la puedes poner tantito porque no todos somos este puristas entonces nada más aclarar ya lo mencionó la doctora pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales este pacto es un tratado internacional de tipo vinculante que nace como hermanito de otro pacto pacto internacional de derechos civiles y políticos en 1966 al seno de naciones unidas estos dos pactos desarrollan el contenido de la declaración universal de derechos humanos de 1948 para darle entre las discusiones sobre su carácter titulatorio o no del contenido de la declaración de 48 adoptan estos pactos como obligatorios los pactos se abren a la firma de los tratados a la firma de los estados perdón entonces este pacto es firmado por México en los años 80 también el pacto de derechos civiles y políticos de 81 y aquí la cuestión para entender de dónde viene esto es que todos los documentos internacionales pero estos tienen un órgano de vigilancia de los tratados es decir surge estos mecanismos de tipo vinculatorio a nivel internacional pero hay un órgano que observa si los estados que firman que se comprometen cumplen su tarea hacen lo que dicen los pactos estos órganos están facultados para interpretar el contenido del tratado es decir el tratado puede decir todas las personas tienen derecho a la vivienda porque el derecho a la vivienda es un derecho de tipo económico social y cultural entonces el derecho a la vivienda se encuentra en ese pacto que está ahí pero el órgano de vigilancia que se llama comité DESC comité de derechos económicos sociales y culturales es el órgano facultado para interpretar qué significa ese derecho porque como ya lo indicó la doctora a lo largo de su exposición también se pueden ver las contradicciones a la hora del reconocimiento y el respeto del reconocimiento de los derechos y de su eficacia es decir los abogados también como herramientas del sistema digamos tradicional también reproducen una cuestión que muchas veces desemboca en estas contradicciones si está el derecho reconocido porque no se cumple es lo que nos preguntó la doctora hace unos momentos entonces pues este órgano de vigilancia interpreta por medio de lo que menciona aquí la doctora la observación general número 4 pero hay una serie de observaciones generales esas series de observaciones generales hay que verlas cuando uno está buscando esos derechos que son posiblemente o han sido posiblemente vulnerados hay que buscar qué dicen los órganos facultados para la interpretación de esos tratados al mismo tiempo que la jurisprudencia de los órganos de ese tipo como las cortes para entender a profundidad de qué se trata ese derecho entonces el derecho a la vivienda resulta que no es que todas las personas tengan derecho a la vivienda como dice el pacto sino además hay que irse a esa observación general número 4 que desarrolla ese derecho y dice la vivienda debe de ser digna la vivienda debe ser adecuada la vivienda debe de tener o sea garantizar un nivel de bienestar y muchos otros elementos que pues sería al final de cuentas un tratado o sea el tratado el pacto interés a derechos económicos y culturales sería enorme entonces de eso se trata las observaciones ahora la siguiente lámina que ponía que pone la doctora el derecho a la salud resulta que el derecho a la salud que se establece en el pacto también en este mismo no es solamente que todas las personas tengan derecho a estar sanos y ya pues a curarse y ya sino a todo lo que implica el derecho a tener el nivel más alto posible de salud esa es la observación general que se refiere a esa es la observación general número 3 creo al derecho a la salud y que tiene todas estas observaciones de cada uno de los derechos contemplados en el pacto siempre incluyen la diversidad cultural la interculturalidad los pueblos indígenas la no discriminación y varias características que son obligatorias en un sentido inmediato para los estados los pueblos indígenas